Buenos días familia. Una de las mayores dudas que se tiene tanto del mercado de la bolsa como al mercado inmobiliario porque envuelve toda la economía es qué es lo que está haciendo la Reserva Federal contra la inflación teniendo en cuenta lo que sucede en la economía porque no solamente el frenar la inflación sino frenar la inflación sin causar una crisis económica grave y entonces cada vez se ajusta más y más y más las palabras y las frases específicas que utiliza tanto la Reserva Federal como el mismo presidente y entonces en el día de ayer hablaron dos personas importantes dos analistas importantes número uno Joe Terranova y número dos Raymond James Joe Terranova salió y dijo que ha estado conversando con más de 10 analistas de fondos de inversiones o sea administradores de fondos de inversión estamos hablando de miles y miles de millones de dólares de inversión que estos especialistas esperan que para noviembre esta próxima reunión que llega en dos semanas para esta reunión de la Reserva Federal van a hacer un próximo aumento de 75 puntos pero van a decir claramente que el giro ha llegado o que al menos van a pausar ese ritmo al que van corriendo de hecho muchas veces la Reserva Federal ha aclarado que 2022 va a ser el último año agresivo y 2023 va a ser más tolerable sin embargo qué es lo que significa este giro que Joe Terranova habló y después vamos a ver lo que dijo Raymond James porque la relación que esto tenga tanto para la Reserva Federal y la economía se va a relacionar con el precio de la propiedad y vamos a hablar según Raymond James cuál es el único sobreviviente que va a haber de las constructoras en cuanto a la caída de los precios de las propiedades dice Joe Terranova que en la mayoría de los casos con los administradores de fondos de inversión que habló los fondos de pensiones que habló dicen que están viendo problemas de liquidez exactamente lo mismo que sucedió con los fondos de pensiones en Inglaterra están viendo ya esos problemas de liquidez que por lo tanto esperan que la Reserva Federal junto con los intereses altos y una deuda récord de 31 trillones de dólares tengan que hacer un giro lo más pronto posible si no quieren causar un daño mayor y eso nos diría que la bolsa de valor se va a poner verdecita verdecita al igual que las criptomonedas haciendo que los bonos del tesoro caigan las tasas hipotecarias caigan y vuelva la furia al mercado inmobiliario haciendo que los precios vuelvan a volverse locos por el otro lado tenemos la opinión de Raymond James Raymond James ha sido toda su vida un analista de la economía pero específicamente sobre todo en el mercado de las construcciones y Raymond James habló en el día de ayer que ellos estuvieron atrasados en su manera de ver cómo se estaba desenvolviendo la Reserva Federal y que no esperaban en lo absoluto una tasa hipotecaria de más de 7% este año y que por lo tanto están ajustando ahora sus predicciones para lo que pueda suceder en la economía y sobre todo en el mercado inmobiliario y dice Raymond James prácticamente todas las constructoras necesitan hacer un ajuste de sus precios urgentemente entre 20 y 25 por ciento porque el aumento récord de la tasa hipotecaria en un plazo tan corto no permite que la crisis de asequibilidad mejore haciendo que si no ajustan sus precios no van a poder vender sus propiedades así de sencillo fue como lo hizo Raymond James con la única excepción dijo con la única excepción y esto es lo que tú y yo hablamos yo desde el principio de año de año les dije que los más afectados este año en el mercado inmobiliario iban a ser las constructoras iban a ser los iBuyers o los flippers en general o sea si los OpenDoor, OfferPay, etcétera, etcétera que a mediados de año cerramos una propiedad con OpenDoor y fue una vida fue una sabrosura comprarle una propiedad a OpenDoor ellos querían salir de la propiedad querían salir de la propiedad y entonces qué es lo que sucede que dice que hay una sola sección de constructoras que probablemente no necesita hacer un ajuste tan grave en sus precios si quiere vender la propiedad y no quiere perder dinero y es D.R. Horton tú y yo hemos visto cada vez que sale en el reporte las diferencias que hay entre diferentes propiedades constructoras LENAR, KB Homes, D.R. Horton y lo que sucede con D.R. Horton es que se diferencia de las demás porque construye propiedades económicas o quizá no propiedades económicas en el precio de pie cuadrado pero es una propiedad más pequeña que la construcción que se está haciendo en el día de hoy de 3.000 pies cuadrados eso no es lo que necesita la familia promedio y entonces D.R. Horton al construir propiedades que realmente necesitamos como familia promedio la familia que compra la propiedad para vivir la casita de su sueño no necesita una casa de 3.000 pies cuadrados necesita una casa de 1.400 pies cuadrados como ha dicho Fannie Mae y Freddie Mac toda la vida que es la propiedad asequible y entonces D.R. Horton continúa siendo la mejor constructora con las mejores ganancias en todo el año ¿por qué? porque sus ventas no se han visto tan gravemente afectadas por las demás como las demás porque sus precios de ventas son mucho más competitivos no están especulando con propiedades de 600.000 dólares cuando al medio de la ciudad de 350.000 están haciendo propiedades no en 450 y por lo tanto tienen la misma demanda o un poco más afectada pero para nada lo que ha sucedido con las constructoras ahora dice algo muy interesante que nosotros hemos estado hablando y sobre todo todos aquellos que me han estado hablando tanto de el foro económico mundial no tendrás nada y serás feliz dice la única salvación que pueden tener las constructoras si no hacen una corrección de su precio de 20 a 25 por ciento con la tasa hipotecaria del día de hoy si continúa aumentando la tasa hipotecaria porque la reserva federal continúa poniéndole al acelerador a la política económica agresiva para frenar la inflación los precios deben corregirse aún más según Raymond James dice que la única alternativa que él ve para que esto no suceda una corrección de 20 a 25 por ciento del precio de las propiedades es que giren su modelo de negocio de venta al consumidor común y corriente que se ve afectado por las tasas hipotecarias y lo giren al mercado de la renta aquí pueden suceder dos cosas o número uno si hacen el giro al mercado de las ventas y ya cada vez hay más constructoras que están publicando en su reporte de ganancias que ha sido muy sencillo construirle al fondo de inversión y esto puede hacer algo número uno puede hacer que las constructoras no tengan que hacer un descuento tan grande y simplemente poner la propiedad en renta o vendérsela a un fondo de inversión para que lo ponga como una propiedad de renta y número dos una vez que eso suceda puede hacer que se llene el mercado de renta de propiedades singulares por lo tanto veamos un alivio en el precio de la renta de propiedades singulares hasta ahora el precio de la renta de propiedades singulares continúa estando súper caliente a nivel nacional la que se ha visto frenar la tasa de aceleración a la que venía es la renta de apartamentos pero por supuesto continúa habiendo mercados muy calientes hay otros mercados que ya de hecho ha declinado el precio de la renta pero en el precio de la de la de la renta en propiedades singular o sea la casita que mamá y papá rentan no un apartamento continúa la renta a nivel general bien rápida pero qué es lo que sucede dónde está el el quid de la situación si la tasa hipotecaria es lo principal hay que estar mirando qué es lo que hace porque por un lado dice yo utero nova los fondos de pensiones con los que he hablado están viendo los mismos problemas de liquidez que se vieron hace tres semanas inglaterra y por lo cual esta semana la primera ministro dijo mira renuncio esto no hay quien lo descifre y cogió y guindó los guantes fue con la el mandato más corto de toda la historia en inglaterra 44 días solamente la primera ministro porque dijo los objetivos para los que yo entré no los voy a poder cumplir es imposible esto no hay quien lo entienda me voy renuncio y entonces esos mismos problemas dice yo utero no van el día de ayer que los están viendo los fondos de pensiones de los eeuu y que por lo tanto la reserva federal va a tener que hacer o no que hacer pero va a tener que decir en esta reunión de noviembre que el giro viene pronto pero por el otro lado tienes a raymond james que ha estado atrasado todo el año en sus predicciones y en el día de ayer lo confirmó y dijo estuvimos atrasado todo el año y ahora nos damos cuenta de que las construcciones tienen que corregirse entre 20 y 25 por ciento porque una tasa hipotecaria de más de 7 por ciento no fue algo que nosotros pudimos prevenir en nuestro análisis del 2022 ahora esos son dos caminos diferentes raymond ha estado atrasado más atrasado todo el año joe terrenova acaba de hablar con los fondos de pensiones viendo los mismos problemas que dieron a la impresión ilimitada en las últimas dos semanas por parte del banco de inglaterra la pregunta es qué crees que va a decir la reserva federal esta reunión que viene en dos semanas creo que el día 2 voy a confirmarte después la próxima reunión que ya está prácticamente confirmado un aumento de 75 puntos hay personas que dicen que 100 prácticamente nadie dice que 50 75 algo nunca ha visto un cuarto aumento 75 consecutivo crees que gerón paul o algún otro miembro salga y diga vamos a aumentar 75 pero hemos visto varios factores de la economía que ya están tomando calma y por lo tanto vamos a pausar la política tan agresiva que estábamos teniendo en los últimos meses y eso va a ser inmediatamente que la bolsa de valores se disparen las criptomonedas se disparen los bonos del tesoro caigan haciendo que caiga la tasa hipotecaria y que vuelva la locura el mercado inmobiliario yo personalmente les he dicho muchas veces que el único motivo por el cual yo no creo que la reserva federal está lista para hacer un cambio de opinión tan pronto como lo ha hecho en los últimos 40 años es porque en los últimos 40 años los estados unidos no ha tenido un proceso de inflación tan alta como el que tenemos en el día de hoy hace 40 años después de que pasamos la inflación de los 70 y los 80 la reserva federal cada vez que hace un aumento de las tasas tiene que volver a bajarlo porque la economía no lo sostiene y no solamente la reserva federal de los estados unidos nosotros por lo menos no llegamos a tocar tasas federales negativas hay otros países que si tienen tasas federales negativas y eso son economías mucho más malcriada que las de eeuu ahora crees que la reserva federal haga lo que ha hecho por los últimos 40 años que cada vez que aumenta la tasa federal vuelve a bajarlo porque la economía no lo sostiene o crees que la reserva federal va a continuar una política agresiva hasta que la inflación esté bajo control te pregunto a ti última pregunta estás gastando más o sea estás consumiendo más o estás consumiendo menos de lo que consumías hace seis meses o un año déjame saber y por favor si te gusta este tipo de contenido así rápido de lo que está sucediendo en las últimas horas de la economía de la macroeconomía y entonces dedicado a el mundo inmobiliario regálame un like me ayuda muchísimo a comprarle pañales a los niños y como absolutamente nadie 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 sabe ni siquiera la reserva federal que es lo que va a suceder lo mejor que puedes hacer es tener un buen plan financiero y aquí te voy a dar uno totalmente gratuito mi esposo y yo hicimos y espero que te sirva número uno ahorrar mil dólares lo más rápido posible número dos pagar todas tus deudas con el método bola de nieve número tres ahorrar un fondo de emergencia de tres a seis meses número cuatro abrir una cuenta de retiro roda y número cinco no comprar la casa de tu sueño y menos una nueva construcción aunque caigan 20 25% la nueva construcción no debería ser tu primera propiedad porque porque hay mejores maneras de obtener un retorno de inversión más alto como comprar una propiedad que genere ingresos y hay dos alternativas una propiedad multifamiliar duple triple cuádruple una propiedad singular con estudio de renta cualquiera de las dos alternativas va a reducir tu gasto vivienda dándote la oportunidad de ahorrar más invertir más y prepararte más para cuando venga más oportunidades déjame saber cuál es tu opinión con yo te renova que la reserva federal va a bajar las tasas pronto o con raymond james diciendo que la reserva federal va a continuar agresiva y que por lo tanto las nuevas constructoras tienen que bajar su precio 20 o 25 por ciento cuál es tu opinión al respecto que tengan un buen día se les quiere familia